¡Una salsa, un fracaso, en Tropicana, la más bacana! ¡Una salsa, un fracaso, en Tropicana, la más bacana! Tropicana, 97.5 presenta un especial de estrellas este jueves 20 de julio, desde las 10 de la mañana. Un homenaje a los ídolos que nos siguen cantando desde el cielo vallenato, por Tropicana, 97.5, la más bacana. Unisimón y Brilla se unen para impulsar tu sueño de ser un profesional de excelencia. Financia tu carrera en Unisimón con el cupo Brilla y disfruta de todos los beneficios de estudiar en una universidad acreditada por alta calidad. Beca del 30% para primeros ingresos y transferencia. Más información en www.unisimón.edu.co. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Mini Educación. ¡Gánate uno de los 10 televisores que Super Heroes Bolívar tiene para ti! ¡Registra con tu número de cédula todas tus compras en nuestros puntos de venta! ¡Participa y gana! ¿Para qué virus? ¡Cuando hay Super Heroes! ¡Colaborador autorizado! ¡Aplica condiciones y restricciones en Super Heroes Bolívar.com.co! Regresan a los barrios las jornadas integrales de Aguas de Cartagena. Con una oferta diferencial de servicios, facilitamos la atención cercana a nuestros usuarios. En las jornadas integrales, tramitamos solicitudes de convenios de pago por mora, independización de servicios, normalización de medidores, inspección por fugas, erradicación de peticiones, quejas y reclamos, entre otras gestiones. ¡Los esperamos! ¡Somos parte de ti! Porque tu motoboxer es tu mejor compañera de jornada. Aprovecha nuestros super ofertones y ahorra hasta un 50% en repuestos originales Bayash. Para tu boxer CT de 99 y 102 centímetros cúbicos. Y ahorra también en su mantenimiento. Ya no hay excusa para mantener tu Bayash siempre original con los repuestos de la etiqueta rosada. Super ofertones, en los puntos de venta autorizados Uma Bayash. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más suertica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un poco diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve como caídas del cielo. ¿Te encantan los straples pero no encuentras uno de tu talla? En la Feria del Brasil tenemos straples hasta la talla 42, a solo 10.900 pesos. ¡Sí! Straples hasta la talla 42, especiales para gusto pesado. Y lo mejor, a solo 10.900 pesos. No te quedes sin el tuyo. Oferta por tiempo limitado. Esto solo se ve en la Feria del Brasil, calle Vicente García, número 622, ventas de crédito. Porque diferente a tus comidas, donde pasas la nieve como caídas del cielo. Ven a Paseo de la Castellana y participa por los premios bonísimos. Punto de encuentro. Enciendan ya la promo. Días tres por uno encendidos de Movistar prepago todo en uno ultra. Recibe el triple de datos por compra de paquetes desde seis mil quinientos pesos solo por hoy. Corre ya a tu tienda más cercana o marca el asterisco seiscientos once numeral y actívate ya. Movistar, aplican términos y condiciones. Súbele, el volumen está de vuelta. Regresamos más recargados que nunca. En esta nueva temporada con las mezclas en vivo de DJ Jerry Gerson, Freddy López y John Marín. Y John Marín. Inicia tu formación profesional en programas de alta calidad en la Universidad del Sinú Seccional Cartagena. E incursiona en el mundo laboral en empresas de gran reconocimiento de la ciudad y del país. Comunícate ya al tres diez tres seis cinco nueve cinco seis siete o ingresa a triple W punto unicinucartagena punto edu punto co. Vigilada mi educación. Aprovecha los días de remate de tecnología Movistar. Solo por tiempo limitado. Lleva tu Motorola G treinta y uno de ciento veintiocho gigas a un super precio de seiscientos treinta mil pesos. Cúmpralo con el mejor método de financiación para ti. Visita nuestros centros de experiencia. Aplican términos y condiciones. En Surtigás amamos el medio ambiente. Por eso en tu hogar llega una nueva factura ecomigable y sostenible. Una alternativa que ayuda a proteger nuestro planeta. Un mundo mejor es posible con el apoyo de todos. Surtigás. Energía que impulsa desarrollo. Tu desembargo a un clic. Si tu cuenta bancaria ha sido embargada por una deuda de impuesto previal unificado y no eres el propietario, esto es lo que debes hacer. Asegúrate que ante la autoridad catastral, el previo está incorporado con la información correcta. Luego, radica una solicitud de desembargo de cuenta bancaria en nuestras oficinas en la plazoleta del Yoe, indicando el cambio de propietario. Nosotros nos encargamos del resto. Síguenos en nuestras redes sociales. Fácil, rápido y seguro. En la Secretaría de Hacienda, trabajamos por ti. Vine en la mejor ubicación del barrio Providencia en Cartagena de Indias. Oasis Park, vivienda e interés social. Apartamento desde los sesenta metros cuadrados. Aplica subsidio Mi Casa Ya. Visítanos en el Centro Comercial Santa Lucía, local trece. Contáctanos al tres quince, cinco treinta y cinco ochenta y seis cincuenta y nueve. Cumple el sueño de tener vivienda digna y confortable para tu familia. YPS Clínica Barú, somos especialistas en ortopedia y traumatología en Cartagena. Te atendemos las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días al año. YPS Clínica Barú, tu salud primero. ¿Deseas saber el estado actual de un vehículo? En Colser Auto, somos especialistas en amalúo y peritaje automotriz. Te damos información sobre carrocería, escáner, casís, situación legal y motor. Visítanos en el Bosque Bomba Primax de Curín. Contáctanos al tres dieciséis, tres ochenta y nueve, quince noventa y nueve. Y síguenos en nuestras redes sociales, arroba Colser Auto. ¿Qué te pasó en la mano? Esta bobada mañana se me pasa. ¿No sabes lo que tienes? Habla ya con un médico a través de una videoconsulta. En EMI, somos Atención Médica Domiciliaria y Virtual 247. Afíliate desde cuarenta y dos mil pesos, llamando al numeral cuatro veinticuatro. Aplica términos y condiciones. Vigilado Super Salud. Con Claro y Moto Conectada, hago domicilios por la ciudad tranquilo, porque puedo rastrear o apagar mi moto desde la app con la red 4G número uno en cobertura. Además, por ser cliente, hogar o pospago, recibes veinte por ciento de descuento en tu mensualidad de moto conectada. Visita nuestros puntos de venta. Aplica para vehículos de gasolina o diésel. Términos y condiciones en Claro.com.co. Sí, con el Poli puedes estudiar desde cualquier lugar. Somos los preferidos en modalidad virtual en Colombia. Aprende en nuestro campus virtual cien por ciento interactivo. Matrículate ya en poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos poli. Vigilado Mineducación. Dato según. SNES dos mil veintiuno. Llega la voz de la verdad. Para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Se ha compartido cientos de veces en redes sociales una publicación en la que se afirma que en el Estado Mexicano Nuevo León, un virus desconocido provocó decenas de muertes, según la afirmación de una embalsamadora de Monterrey. ¿Esto es cierto? Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores confirmaron con la Autoridad de Salud Local que no existen reportes por muertes causadas por un nuevo virus. También hablaron con la mujer embalsamadora que se menciona en la publicación, quien aseguró que un audio suyo había sido sacado de contexto y ella no había hecho tal afirmación. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Tropicana, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. 3-11-200-0000 es mi nuevo chat. Declaro en WhatsApp para atención inmediata y comprar. Conécen más en claro.com.co ¡Súbele, el volumen está de vuelta! ¡Regresamos más recargados que nunca en esta nueva temporada! Con las mezclas en vivo de DJ Jerry, Freddy, Freddy, Rocky y John Marín. ¡Y John Marín! No es el sonido de una alarma. Somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruz modelo 2010 a 2016. Orlando, modelo 2012 a 2014. Tracker y Sonic, modelo 2013 a 2018. Agenda ya tu cita en Chevrolet.com.co, campañas de seguridad y cámbialo gratis. Así se siente unir tu latido al de la Selección Colombia Femenina. Durante el Mundial, cerveza águilará que tu corazón lata al ritmo de la tricolor. ¡Espéralo pronto! Prohíba el estudio de vidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Bancolombia se habla agro. Son las... Manejar una empresa implica muchísimas cosas. El pago de la mano de obra, por ejemplo, o la compra de insumos. Pero tranquilo, porque con el crédito rotativo agro ya, recibes la plata haciendo una llamada a la línea de Bancolombia o por la sucursal virtual empresas. Conoce más en www.bancolombia.com.agro o acércate a una sucursal. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Veinte de julio es el especial de ellos. Sí, de ellos. De los que se fueron y nos dejaron un legado y ahora hacen parte de la infinita parranda en el cielo. ¿Cuál será la parranda? Que en el cielo se oye. Yo la quiero. ¡Protigana! Noventa y siete punto cinco presenta. Un especial de estrellas. Este jueves veinte de julio, desde las diez de la mañana. ¡Protigana noventa veinte! ¡Sin remediato año! Un homenaje a los ídolos que nos siguen cantando desde el cielo vallenato. Por Tropicana. Noventa y siete punto cinco. ¡La más bacana! Tropicana. 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 ¡Noventa y siete punto cinco. Gracias por ver el video.